¡Mira! Bueno, vemos que los ensayos son ardos, ¿no? Sí, son continuos. Estamos ensayando tres turnos mañana, tarde y noche para que esto salga impecable. Sé que puedo hacer lo mejor que ellos. Aparte, tengo una complicación más que ellos y a ver cómo nos va. Estoy ensayando dos días para que pueda ser mejor que el tío Ronico, el tío Eloisa y el señor Ruiz. Y, lógicamente, que es Grey. ¿Qué vas a hacer mejor que los conductores? Mejor que ellos y mejor que Miguel. Viene el desafío de nuestro tío Ronico y tío Eloisa. A ver, vamos a ver cómo sale. Agradecer a todas mis personas, toda Bolivia por el apoyo y que voy a demostrar que yo puedo.